Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados, calibre 50 Las camionetas llevan clavo, pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de chalino Arriba de la troca, tiro mo por el camino Relacionado, conectado, un influyente Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis padres americanos, ingrí caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todos entran en acción Con los fierros tocamos matar y le le derrumbe 30 segundos y tumbamos el catón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta Psychos en la droga, mis ojos se nota Nunca ando solo, radico con mi flota Y si me andan buscando, me van a encontrar Por el malecón, bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Esto cierra Con la Santa Carnal Espina en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo